Con la información hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, porque se ha registrado un caso de estafa por terrenos como víctimas múltiples. ¿Qué más se sabe, Cristian Sayler? Exactamente, Pablo. Bueno, nos encontramos acá en este lugar y son más o menos alrededor de 40 personas que se encuentran protestando en este lugar para advertirnos sobre una estafa justamente que se ha dado en un caso de terrenos. No precisamente porque los terrenos no hayan, sino más bien que a las personas que se encuentran en este lugar les han prometido folios reales en una urbanización que se llama Copacabana, en la Ciudad del Alto. Señora, ¿cómo está? A ver, explíquenos un poquito de qué se trata. Aquí el dueño, el señor Mario Patiño Fernández, ha sido también estafado al ver a una señora que se hacía pasar por abogada y notaria, el cual les ha demostrado a sus compradores que pueden hacer con ellos los trámites, pero hasta el día de hoy la señora nunca ha hecho ningún trámite. Este dato viene desde el 2011, por eso hemos iniciado una acción por estafa, nosotros tenemos el mandamiento de prensión. Esta mañana hemos querido detenerlo, pero lamentablemente el esposo lo ha hecho escapar, y más al contrario, él vino y nos amenazó de todo. Nos ha dicho bastantes insultos a la gente, nos ha humillado, como usted ve que son de pollera, personas, personas, nos ha insultado lo que más ha podido. Es por esa razón que todos han querido también agredirlos, no vamos a mentir, pero nosotros hemos actuado más conscientemente y hemos venido a este lugar por todas las amenazas que él nos ha vertido, pero la señora hasta el momento ahora no aparece más, al contrario, nos ha llamado a los celulares y nos sigue amenazando en no entregarnos ni la documentación ni devolvernos el dinero. Ustedes como clientes, ¿cuánto dinero han entregado? Bueno, son varios por lo que veo. 1.800 bolivianos se han entregado, casi todas las personas, aparte de multas más que ascienden de 100 hasta 300 bolivianos cuando no han pagado en su momento. ¿Cuántos son hasta el momento ustedes los estafados? 150 víctimas que nos hemos quedeviado, pero son 450 personas que le han cancelado. 450, o sea, una suma bastante alta que le ha entregado a esta persona, que no ha movido nada. No ha realizado nada y si lo ha hecho no nos entregas el día de hoy ni nos muestra nada. Bueno, han llegado acá para denunciar y ¿qué les han dicho acá en la Felsé? No, acá ya tenemos la denuncia, como le decía, teníamos que ejecutar un mandamiento de aprehensión, pero el esposo es el que ha impedido y lo ha hecho escapar a la señora. Bueno, le agradezco mucho señora, bueno, ojalá, mucha suerte con su demanda. Muchas gracias.